Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Mikeas Antiguo Testamento Capítulo 7 Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Bazán y en Galaad como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¡Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel! No mantendrás por siempre tu cólera, pues te compadeces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mal nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor, Dios nuestro, Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.